La verdad es que para todo el proyecto de Selecciones Femeninas, el día de hoy es un día especial, es un día histórico. Yo tengo nueve años de estar en la Federación y cinco a cargo de todo el proyecto y creo que el sentimiento que sentí hoy, cuando me comuniqué con Don Rodolfo hoy temprano, quizás nunca lo había sentido. La semana inició con la experiencia que tuvimos en Alajuela y cerramos con esta noticia. Y para nosotros un 20 de diciembre, cerrar un 2019 con este tipo de situaciones o por lo menos de experiencias, yo creo que queda en nuestro corazón. El 2019, sobre todo el segundo semestre, ha sido un año muy especial para el fútbol femenino, donde lo iniciamos en Lima y ya sabemos todo en lo que se ha venido dando. Así que yo creo que el día de hoy es un día para celebrar, no solamente el fútbol femenino, yo creo que sino el deporte femenino del país. Es una nueva victoria para todas las mujeres que hemos estado detrás de esta lucha. Y pues por supuesto que creemos que podemos seguir dando ese pie o por lo menos levantando la mano en pro de estar en lugares donde no somos tan comunes, en este caso como el fútbol. Vamos a intentar y hacer todo lo posible por en estos ocho meses, de la mano del profesor del grupo, Jaro López, pues preparar la selección de la mejor manera posible. Él antesala a lo que son competencias mayores, así que instarlos a la prensa, a que sigamos, pues dándoles seguimiento tanto que las jugadoras se merecen. Y pues en nombre de todos mis compañeros, en nombre de todas, incluso creo que las jugadoras de selecciones, de las cuatro selecciones que lideramos, les queremos agradecer a los tres, a don Carlos, a don Hernán y a don Rodolfo por darnos la oportunidad de que las mujeres vamos a tener esa posibilidad de mostrar que estamos hechas para jugar fútbol y sobre todo que en Costa Rica existen mujeres importantes y que podemos seguir dando paso. Gracias.